Bueno, y tengo que hablarles de Target, que es uno de los minoristas más importantes en los Estados Unidos, quien ha sorprendido al mercado con una caída del más del veinte por ciento del valor de sus acciones y esta disminución responde a su peor resultado en ganancias por acción en los últimos dos años. Fíjense esto, fallando obviamente a todas esas expectativas de los analistas que son quienes ratifican los valores. Yo sé que me pongo un poco técnico de todos esos flujos de caja para saber cuánto vale la acción. Ellos no pudieron estar en la zona correcta, a pesar de haber implementado descuentos masivos en más de diez mil productos, donde el tráfico de clientes solo creció un modesto dos punto cuatro por ciento. ¿Por qué es interesante? Fíjense y analicemos primero lo de las ventas digitales, que fueron un punto positivo, creciendo prácticamente un once por ciento gracias a los servicios como lo que ellos llaman la recogida de esos paquetes en las aceras y las entregas a domicilios. Sin embargo, las ventas en las tiendas físicas cayeron dos por ciento y las categorías de alimento y productos de belleza fueron claves en el desempeño con crecimientos significativos, particularmente, yo sé porque tenemos niñas y sabemos de todo esto, el incremento en los productos de belleza. Pero ¿por qué es interesante? Porque Target, enfrente a esos desafíos adicionales, debido a los altos costos en su cadena de suministro y un consumidor nosotros más prudente, que esperamos más ofertas. Aquí es donde viene la parte interesante para esta época o temporada de compras navideñas, porque es muy probable que aunque ellos no hayan llegado a las metas con descuentos, la medicina siga haciendo más descuentos y por eso es bien interesante cuando todo esto pase en la bolsa, porque la tienda no va a desaparecer, lo que sí van a tener que hacer es ponerse más agresivos para poder aumentar la facturación y en eso nos podemos probablemente beneficiar todos porque la tienda forma parte del ecosistema. De hecho, quiero que me acompañen porque en el siguiente round vamos a hablar de otra tienda que quizás ustedes conocen que se llama TJ Maxx. Bueno, y en este segundo round vamos a hablar de TJ Maxx. Vamos a hablar de esta compañía por lo que acaba de suceder, como les conté, en Target. Esa compañía es un holding que es propietaria de Marshalls, de Homewood y de TJ Maxx. A mí me gustaría que si tiene a su esposa al lado, la trajera para que pudiese entender de esto porque este programa, aparte que es de finanzas, es de entretenimiento y tocamos cosas que nos ponen en sintonía con el día a día. Esta compañía ha reportado resultados sólidos durante el tercer trimestre fiscal, superando las expectativas de los analistas. La compañía alcanzó ingresos de 14 mil millones de dólares con un incremento del 6% respecto al año pasado con unas ganancias por acción de 1.14 que superaba al 1.09. Pero ¿qué es lo importante? Que si usted va a las tiendas Target, el tráfico no es igual que si usted va a estas tiendas que están ubicadas en los pequeños centros comerciales. Es indudable este desafío porque a pesar del desempeño, la guía para el cuarto trimestre indica un crecimiento de ventas comparable entre el 2 y el 3%, lo que ha generado preocupación en el mercado. Les acabo de decir que creció 6%, pero no prevé que crezca igual en el cuarto trimestre. No obstante, la división internacional de la compañía registró un destacado crecimiento del 7%, superando el 1% del año anterior, impulsada por el desempeño que hay en Europa y en Australia. Oigan bien, TJ Maxx continúa ampliando su alcance global, incluyendo una inversión del 35% en la cadena Brands for Less en Dubai y planes de expandirse a España y en algunos casos América Latina. Sin embargo, en mercados claves como Marmax y Juanwut, el crecimiento se ha desacelerado. Es ahí donde tiene que ir su esposa, justamente a Juanwut, porque ahí es donde va a conseguir los mayores descuentos y es lo interesante que traemos, como les vuelvo a decir, en esta tribuna, en este programa de factores económicos, porque no se trata nada más de analizar la bolsa y los gráficos y todo lo que hacen los manejadores de fondos, sino efectivamente esas noticias que nos pueden dejar algo importante en esta época navideña. Y me van a escuchar hablar de viajes, me van a escuchar hablar de tecnología, me van a escuchar hablar del sector inmobiliario, pero siempre tratando de que nosotros acentuemos lo que es interesante para ustedes, para la comunidad latina. Quiero que se queden allí, porque en el próximo round vamos a hablar de la línea aérea Delta. Y aunque quizás usted no huele en Delta, lo que sucede en Delta afecta a esa línea aérea que probablemente usted ha escogido para volar en su temporada navideña o que usted usa normalmente. Vamos a ver qué dicen ellos, qué dicen los números y cómo esto lo podemos extrapolar a nuestra economía personal. Fíjese bien, Delta Airlines continúa destacándose como una de las aerolíneas más rentables de los Estados Unidos. Vuelvo a repetir, más rentable, porque por lo general las aerolíneas no son rentables, pero esta sí, tiene un crecimiento proyectado de ingresos del 6% para el 2025 adicionales, y ese éxito está impulsado por una economía resiliente, es ahí la parte importante, una alta demanda de viajes y una estrategia enfocada en los viajeros de alto gasto, de alto nivel, que obviamente son los viajeros que están ya reservando viajes, no solamente de placer, sino de trabajo. La compañía ha logrado que el 57% de sus ingresos provengan de asientos premium y su programa de lealtad superando por primera vez a los ingresos de clase económica. Y ya le voy a explicar las ramificaciones de esto para todos los que no viajan en premium. Delta ha invertido en mejorar la experiencia de los viajeros de alto nivel, incluyendo asientos más espaciosos y servicios de mayor calidad, y espera que para el 2027 los ingresos de asientos premium excedan significativamente a los de clase económica y su alianza con American Express ha generado 7 mil millones en el 2024 con una meta a largo plazo de hasta 10 mil millones anualmente. Los millennials y la generación Z se han convertido en los segmentos de consumidores de más rápido crecimiento para la compañía, reflejando una transición hacia viajeros más jóvenes con mayor poder adquisitivo y ese cambio generacional ha impulsado a Delta y Novaria a seguir segmentando sus servicios para satisfacer lo que nosotros creemos que son las necesidades de un mercado cada vez más exigente, porque es interesante para la comunidad latina, porque resulta que ellos están trabajando también con estadística y aunque hay nubarrones en el sector geopolítico, ellos estiman que la parte corporativa se iba demandando y las personas de más alto nivel sigan viajando, por ende, si nosotros leemos entre líneas, lo que debemos ver es una economía sumamente fuerte, por lo menos por los próximos dos años, así que a eso es a lo que hay que prestarle atención, quiero que se queden allí para que me acompañen a ver luego el corte, mi sección que dice el Big, el Outlook, el Review y por supuesto nuestro queridísimo e innovador Avatar Digital. No se retire. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!